Mediante actividades de registro y control a personas en el barrio San Silvestre en las últimas horas logran la captura y la grancia de una persona de 24 años de edad por el delito de fuga de presos. En los planes de registro y control que realizamos diariamente con nuestras unidades del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes con el objetivo de prevenir los delitos de impacto en vía pública en el barrio San Silvestre Comuna 3 al verificar los antecedentes judiciales, esta persona aparece con una medida de aseguramiento con beneficio de casa por cárcel por el delito de concierto para delinquir. Esta persona aparece que tiene esta domiciliaria en el municipio de Barranco de Loba, Bolívar. Capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de fuga de presos donde un juez de la República definirá la situación jurídica del capturado.